El IBEX 35 despide un mes de junio bajista que ha estado marcado por las decisiones de tipos de los bancos centrales, pero sobre todo por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, que han generado mucha incertidumbre política en el viejo continente y han torcido las cosas para las bolsas. La sesión de este viernes ha contado con una multitud de datos macro y con varias operaciones corporativas relevantes en España. La agenda económica ha incluido la inflación PCE de Estados Unidos, que baja en mayo al 2,6% según lo esperado. Además, se han dado a conocer los IPCE adelantados de junio de distintos países europeos, entre ellos España, que cae dos décimas hasta el 3,4%, mientras que la subyacente sigue en el 3%. A nivel empresarial, Criteria Caixa ha elevado su participación en Telefónica al 9,99% y ha dicho que llegará a un máximo del 10,01%. Por otro lado, Aircross ha recibido una contraopa de la italiana ESECO a 3,84 euros por acción. En el plano internacional, Nike se hunde en Wall Street tras decepcionar con sus resultados. Y al otro lado del Atlántico, el protagonista ha sido el primer debate electoral que anoche protagonizaron Biden y Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca. De este, cara a cara, el actual presidente de Estados Unidos sale como perdedor por las dudas sobre sus aptitudes al mostrarse dubitativo y confuso en distintas ocasiones.